hola buenos días buenas tardes buenas noches depende el horario en que estén mirando mi vídeo hoy les quiero compartir en este vídeo que es muy corto nada más y como yo utilizo mis sobrantes de lanas que me van quedando y los aprovecho al máximo yo por ejemplo hago grannis hago grannis para aplicar en cualquier de cualquier manera los utilizo para hacer bolsos como este que hice de playa hace ya un tiempecito este pantalón de playa que acabo de hacer que quedó muy bien y se aprovecha mucho ahorita en la época de verano y pues ya ustedes pueden utilizar el patrón que quieran el modo que quieran de hacer sus grandes es diferente manera miren aquí ya tengo esta de la flor africana que también queda muy bonito ya es cuestión de la imaginación y bien este grande es uno de los más sencillos yo lo hice este con ocho puntos altos con una cadenita de separación para la primera vuelta para el centro en la segunda vuelta hice mis bloques únicamente de dos varetas o puntos altos normalmente es de tres tres puntos altos o cuatro ya depende el gusto pero a mí me gusta solamente de dos porque me queda el punto más calado más abierto y en este caso pues yo lo estoy utilizando para prendas de playa y pues lo quiero calado pero si lo quieren más cerrado que les quede más cerrado como la flor africana pues ya le le ponen más puntos entonces la segunda vuelta dos puntos altos una cadenita de separación en los abanicos de la esquina dos puntos con dos cadenitas de separación y dos puntos altos y así nos vamos haciendo toda la vuelta en la siguiente vuelta igual en la tercera vuelta pues ya le van poniendo los bloques conforme va avanzando el ancho lo pueden hacer incluso pues grande siguiendo el mismo patrón y este es el tamaño que yo utilicé de tres de cuatro vueltas para que se den una idea del el tamaño este gran y me quedó de siete centímetros utilizando mi ganchillo del número dos milímetros y una lana del número uno de grosor número uno entonces así es como les queda de este tamaño y para esta prenda yo utilicé 10 10 grandes 10 cuadritos para cada lado para que se den una idea de cómo cuántos quieren hacer según la prenda que quieran utilizar entonces para hacer mi gran y yo voy a empezar con un anillo mágico un aro deslizado voy a subir con tres cadenitas más una de separación y este es mi primer punto en el segundo punto con una cadenita de separación y voy a formar cuatro puntos altos con la cadenita de separación esta es mi primera vuelta al centro del gran entonces apretamos aquí para que quede encerrado en la tercera cadenita voy a encajar entonces una vez que ya tiene su primera vuelta su círculo del gran en uno de los huequitos de la separación vamos a combinar el siguiente color subo con tres cadenitas hago otro punto alto y ya tengo mis dos dos cadenitas de separación para hacer el primer bloque de de la esquina una cadenita en el siguiente espacio de cadena hago mi primer bloque de dos varetas dos puntos altos una cadenita de separación hago mi otro bloque de esquina con dos cadenas de separación dos puntos altos una cadenita otro bloque y así me voy terminando toda esta segunda vuelta aquí ya me toca el bloque de esquina mi último bloque una cadenita y voy a conectar aquí en la tercera cadenita que que hice del primer punto entonces aquí ya está mi segunda vuelta corto mi hilo y aquí voy a rematar en mi tercera vuelta voy a comenzar en la esquina vuelvo a iniciar con tres cadenitas para mi primer punto alto dos cadenas de separación dos puntos altos una cadenita un bloque en el siguiente espacio de cadena en la vuelta anterior otra cadenita un bloque de dos varetas puntos altos llego a la esquina de la misma manera dos puntos altos dos cadenitas otros dos puntos altos y eso es muy sencillo muy fácil de hacer conecto aquí con mi punto tercer punto de empiezo y así ya me queda mi tercera vuelta entonces aquí para la cuarta vuelta donde ya le pongo mi terminado porque este es el tamaño que yo quiero ustedes pueden seguir añadiendo más colores o incluso el mismo color pero con más vueltas este es el patrón que estoy haciendo yo entonces continúo con lo mismo con bloques de dos puntos altos y así me voy durante toda la vuelta esto es todo así de sencillo y fácil está este técnica de granny espero que les guste y lo hagan lo apliquen porque es muy útil también espero que puedan escuchar el canto de todas las aves que estuvieron acompañándome en este corto video porque yo la disfruté mucho y pues darle gracias a dios por su creación que es muy bonita todo el tiempo así es como ya me queda mi gran y ya mi tamaño que yo deseo esto es todo por hoy los espero en un nuevo vídeo muy pronto bye